Buenas y bienvenidos a los vídeos de Transfiguraciones Rápidas, donde seguimos actualizando algunas que ya tenemos y viendo otras nuevas. En este vídeo número 20 vamos a rehacer otra que teníamos de antes, actualizando la transfiguración de Garrosh Grito Infernal, uno de los jefes de guerra de la horda más conocidos, sucediendo en su día a Thrall. Siendo original de Draenor e hijo de Grong Grito Infernal, es un personaje querido y odiado por muchos jugadores, sobre todo tras los acontecimientos del aseo de Ogrimmar a finales de la expansión de Mistopandaria. No necesita mucho más introducción, así que vamos al lío. En este caso necesitaremos muy pocos objetos por suerte, unos muy fáciles y otros muy difíciles, por lo que se hará muy rápido este vídeo. En primer lugar, tras hacer la campaña de desbloqueo de los orcos Magar, recibiremos tres sets de equipo de transfiguración, como el del clan Lobo Gélido, el del clan Grito de Guerra y el del clan Roca Negra. En este caso, y como señor de la guerra de los Grito de Guerra, usaremos varias partes de este set, como los guantes, el cinto, los pantalones y las botas. Serían las más óptimas para hacer esta transfiguración y serán sobre todo las más fáciles de obtener. Para el resto, tenemos dos objetos de botín, ya que ocultaremos el resto de piezas. Por un lado, la más sencilla de obtener es el arma legada de su padre, el Aullavísceras, un hacha de dos manos que podremos obtener como parte del botín de Príncipe Malchazar, como encuentro final de la banda de Karazhan de la Burning Crusade. No debería costarnos demasiado, ya que tiene un draw relativamente alto. Por otro lado, el siguiente objeto que debemos conseguir son las sombreras, los colmillos de Manoroth, que obtendremos del encuentro final contra el propio Garros al final de la banda de asido de Ogrimmar, tanto en modo heroico como en modo mítico. El gran problema es su porcentaje, que es bastante bajo, por debajo del 1%. Cuesta casi más que obtener una montura de banda, pero si las conseguimos, son de skin única y nos valdrá clavadas para esta transfiguración. Y listo, con esto acabaríamos la versión actualizada de Garros Rito Infernal, héroe o villeno de la horda, dependiendo del criterio del jugador, y otra más para la colección de estos vídeos. Espero que os haya gustado y si os interesa más o tenéis alguna petición, ponedlo en los comentarios. Si no estás suscrito aún, aprovecha que seguiremos subiendo muchos más. En la descripción del vídeo, como siempre, tendréis todos los enlaces disponibles. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.